¿Estás escuchando? Sí, otro torero. ¡Pero qué mierda! ¡Ey! ¡Baja los chingos! ¡Chu, chu, chu! Aquí también, aquí. Me dijeron que te guardé un disco en Chile. Vi un golpe y dije que vi un gorro ayer en México. ¿Qué hiciste con él? Lo comí en alta. Pregunta de que no me tiras. Y el gorro era de helado para cometerlo. El hombre es porque viaja de México. ¿Qué es lo que usted dice, Alfonso? Yo, estamos aquí en San Cristóbal. Vamos a ser un juguero en alta y en baja. Y en Suzuki. FM ¿Qué? FM Productions fue que... Y dime a los raspeanos que hicieron esta vuelta. Y nosotros estamos haciendo el juguero también apoyando la vaina. Ve, y me estoy limpiando los tenis ahora. Lo traje de valiente y lleno de polvo. ¿Tú sabes cómo es? Loco mío me brindó esto, para que lo sepan. Ya sé que tú eres, loco mío. Ya sé que tú eres, para que yo sepan. Yo soy de allá, de Tangamangapio. Ya ustedes saben, que andaba por el Tangamangapio. Ya ustedes saben. Donde vive Jaimito en cartero. Dímelo rapiando. Díselo tú. De lo que, mi gente, estamos activos. El Junta, de hoy 25. Vamos a San Cristóbal City. Sí. Ya ustedes saben. El Julio. No es no, no es. No es especial. Ven la cara de mi, el corno, es el corno. Aquí es el corno. Yo viéndote así, con un flaco pecho de pollo ahumado. Dos, dos, cuatro. ¿Qué es lo que? Miña, ¿qué tú tienes? Pública me la plaza o no. La batería cuesta más que él. Es que hay que decir, hay que decir. Que hay que decir. Piense ya, hay que decir. Ya, para ti. Ya, para ti. Eso no hay nada. Pero dolorido. Oye, lo que estamos parados en el cuello. Que para cada rato. Pero si llena la ponte, llena el cuello de los pasos. Pero el cuello de los pasos. Pero tu huevo, lo que viene el guatito, se puzará. Era el seis días que me buscaba. Te tenemos un cuerpo de mi cuello y una chapa que se ha dado. No hay nada. Esa es la salida. Por que si Dios me cojira. Para que no se te dan esos ojos. Faites para arriba. Me gusta una vaina de ellos porque no me lo vamos a ver. No me lo vamos a ver. Oye, esa nunca se me va a seguir dándole carrera. Tú pa que no prendas la vida. Esa es la carrera, nada. Ya tiramos a la gente que hacéis con los manos de esos collo. Son criollos. Cuáis y niños. Ya tú estás. No hay gente muy bien. Vos no le dan un palo. Ya tú estás. Te lo vuelvo. Te lo vuelvo. Te lo vuelvo. No hay una vaina de vida más barata que el sincero. Dime bien. Yo te dejo en llanto. Es que es lo mejor. Como en un campo ahí. No te agarramos en mi tropa. Oye, este campo. Tú sabes que lo vi. Tú puedes cantar. Tú puedes cantar. Pero no se lo funciona la bocina tantas llantas. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, si yo me abajo y tú ves como mi bocina. Va a ser los granos así. Es una vagina. Sí, es una vagina. Y para tú dame cintura. Que te lo pongas a vaselito. Que te lo pongas a vaselito. Que te lo pongas a vaselito. Tú puedes llevar el culo tú. Echarle mil de gasolina. Sí, mil de gasolina. Y ese día de este. Si mi niema no es divina. Si mi niema no es divina. Si mi niema no es divina. Si mi niema de este como de noza. Como los brazos de Jofina. Claro, como los brazos de Jofina. Y esa vaina da manota que la misma cocaína. La misma cocaína. La cocaína la da. Que decida a los brazos de Jofina. Hay un colegio. Dame cintura. Maricón no hable de notas. Tú tienes cara de hombre serio. De hombre serio. Pero yo estoy hablando de la misma nota del colegio. Sí, del colegio. Pero con esta así para los robos. Tienes como más privilegios. No hay nada. Tú te matas de las locales. Ciencias sociales. También el lenguaje. Hablando de notas del colegio. Maricón. Te mandas a contarle su profesor Dina Fález. El profesor Dina Fález. Está bien, eso soy yo. Pero habiendo tu bienes en el chavo. Él tiene la voz igual que una lectura. Entonces cuando me da ganas que la ve. No sé qué va ahí. Oye que lo que es. Mira. El perico. Yo soy tu y me el perico. Ya que yo soy el chavo. Este es Kiko. ¿Kiko? Kiko. Tú no quieres ver que sea Kiko. Porque él está aquí. Porque él está aquí. Para buscando feria. Es un hombre que tiene los bolsillos. Como él. Porque tienen anemia. Bueno. La gente bebe mucho. La gente bebe los sacos. Así que este debe ver lo menos posible. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Ni tampoco de alucinia. Ni tampoco porque ese flaco me da tan enemigo. Este vino sirve como para eliminar a los caracitos de esta pandemia. Para toda esta pandemia. Para toda esta pandemia. Para todo lo que te dice. Dije que es que no le ha alterado. Como el río. Está bien. Maricondera. Cualquiera. Agarra aquí. Demi. Demi. Cualquiera aquí te importa. La boca la venga. Demi. Demi. Mejor el vídeo llegó hasta acá. Con nada. Este vino está carretto. ¿Y quién fue que hizo esto? No. No. ¿Y aún se te vino de hecho? De los manos de los friegos. De los manos de los friegos. Tú lo que tienes que tratar es tener tus manos hacia allá. Porque si. Tú te bebes solo lo que te ha puesto. Y por el fondo. No te vas a iniciar. No te vas a ir a bailar. No te vas a bailar papá. Ay, qué miedo. Pero yo vendo la boca tuya. Cada vez que yo lo pasaré con un mago acérdico. Con un mago acérdico. Con un mago acérdico. Con un mago acérdico. En la boca tuya sale con un mago acérdico. Es que ya tú no te lo estás volviendo. Tú te lo estás comiendo. Un pedacito. Un pedacito. Claro. ¿Qué pedo? ¿Esto no lo has visto a tú? No. ¡Cállate! ¡Cállate la gente mía! Eso fue personal. Que yo lo hice. Le pagué un Uber al Free para que vuelva. Vuelve al Free. Ya tú chupitas. El movimiento no se cayó nunca. La pandemia no puede con nosotros. ¿Estás escuchando? Gracias. ¡Ey Mr. Mo que lo que es! ¡Que lo que es! ¡Que lo que es! Mr. Mo en la casa. Estamos activos. FM Productions. Suscribanse al canal. Que tiene la verdadera batalla de freestyle. ¡Ay! ¡Ey!! ¡Que lo que es! Aquí nos encontramos con el líder. Que lo que es. la lalu el líder real del movimiento freestyle dominicano es que hay gambito 351 estamos aquí apoyando a la gente de fm producciones de lo que papá la gente que se va a contó la gente dura su corte es el canal que sabe mi gente activo y y Chau.